¡Suscríbete! El mundo lo tiene que poner infinito Si lo ponen en plan o en antiguo No funciona Así que ponen infinito El mod de jueces que ustedes deseen En este caso lo voy a poner en creativo Para poder volar Y poder enseñar todo más rápido Y bueno En el nombre le puse like Y suscríbete Ustedes le pueden poner lo que sea Ya saben que no importa Y pues nada chicos Los invito a que se suscriban Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Al igual que también Espero que apoyen este video Con su like Vamos por 1500 likes chicos Para traer la próxima seed Que está súper padre Así que pues nada chicos Les invito a que apoyen El video con su like Y pues nada Vamos a generar el mundo Vamos a enseñarles Más que todo la seed La verdad está súper genial Y como les quería comentar También muy buenos días Espero que se la estén pasando Muy pero muy bien Y pues nada Muchas gracias a todos Los que están viendo el video Y bueno vamos a aparecer Justamente aquí chicos A ver WTF Está cargando todos los chunks Muy rápido Incluso he notado algo En esta versión chicos De que está un poco inestable No sé si vean Que está un poco inestable El tema de generamiento de chunks Pero bueno Esto pues que Que lo solucionen próximamente El desarrollo de los esperemos Y como pueden ver chicos Son como dos seeds De vida que tiene dos Es lo que voy diciendo Casas del herrero Podemos ver que está La seed bastante grande Una parte de la seed Está el location del agua Que la verdad está bastante genial Ahí está una vaquilla Y va por el camino Es como un tipo puerto La verdad se viene bastante bien Y por acá Tenemos lo que voy diciendo La casa del herrero Tenemos unos cultivos Y como pueden ver El bioma está bastante genial Tenemos bastante madera por allá Si es el caso que quieras Es una serie de survival La verdad que te viene bastante bien Así que por nada chicos Vamos a subir por acá Esto no sé si hacía bugs De que las casas de los herreros Se generen muy altas La verdad no sé Como pueden ver por acá chicos Tenemos lo que diciendo 6 de obsidiana Tenemos 4 panes Y tenemos un peto Que está bastante bien chicos Un peto de iron Y como les digo Para ir iniciando La verdad está súper padre El tema de obtener eso En la primera En la segunda Esta es la primera Pero me decidí Ir por aquí a primero Y por nada chicos Vamos a ver que tenemos por acá Espero que les guste la seed Ya saben si quieren Compartirme alguna seed Que ustedes tengan Como pueden ver Por acá en el otro cofre Tenemos 5 de manzanas Y tenemos 2 lingotes de oro Al igual que también tenemos 3 panes Que la verdad está súper bien Y como les digo chicos Si me quieren compartir Sus aldeas Y todo eso Pues ya saben Que en la descripción chicos Pueden irse a mi twitter Y ahí pasarme La aldea que ustedes quieran O la seed en sí Que esté genial Para traerla en un video Ya saben En esta ocasión La seed que me compartió Un suscriptor Ese Manuel Reyes Un saludo Muchas gracias Por haberme pasado Esta seed La verdad está súper padre Y bueno chicos Muchas gracias A todos los que están Apoyando el canal La verdad se agradece Bastante Muchas muchas gracias Y como les digo Espero que les guste Esta increíble seed La verdad está súper padre Como les digo El bioma está bastante genial Y ya saben que este bioma Es muy usual De que se exponen Se exponen los caballos Al igual que también Por acá tenemos Un desierto bastante amplio Tenemos un poco de caña Por aquí También tenemos unos aldeanos Ahí nadando Y el loco Y como les digo chicos Vamos a ver por acá Por acá tenemos Lo que ha sido el desierto Por acá tenemos Lo que diciendo Un montón Ya saben que También se exponen Lo que diciendo Los pequeños conejillos Que agregaron anteriormente Y como les digo chicos La verdad está bastante genial Esperemos que próximamente Pues les venga Trajando más Ya saben si ustedes Quieren que traiga La próxima Si estamos por mil Quintos likes Yo sé que si podemos Chicos Y por nada Por acá tenemos Lo que dice Este bioma Y bueno chicos Espero que les haya gustado Yo me despido Quince mucho Adiós Y bueno si estás En busca de juegos Baratos Y ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero